¿Cómo llevar de manera más rápida a tus clientes desde LinkedIn? Pues lo vemos. Acompáñame. Negocios de Digital 938. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios de Digital, el podcast en el que hablamos. Ya saben de los negocios, nos encanta y nos apasiona darnos paso, abrirnos paso a través de los diferentes canales digitales. Y sobre todo estamos en Ambientes B2B, ya saben que LinkedIn es la plataforma que nos encanta. Y hoy estamos miércoles 27 de abril del 2022. Realmente vamos a hablar ahora sobre una nueva, digamos, herramienta, una nueva facilidad que LinkedIn nos da en su perfil profesional. Ya saben que el perfil profesional lo vemos como una página de venta. Así que se queden hasta el final para poder revisar. Pero claro, no es sin antes, ya saben ustedes, hacerles la cordial invitación. Así es que tú eres un negocio B2B. Si es que eres el dueño de tu empresa, si es que estás gerenciando las ventas, estás manejando el marketing y pues quieres que de manera constante como parte de la estrategia de la empresa te vayan captando leads o se vengan de manera constante leads nuevos potenciales clientes para que tú puedas cerrar ventas y adquirir de manera constante, que venga un flujo constante. Imagínate, o sea, solo visualízate este enfoque con, digamos, este flujo constante de leads calificados. ¿Cómo impactaría tu empresa? Es que en realidad solo quisiera que cierres un momento los ojos y visualices qué podrías llegar a hacer con tu empresa, cómo cambiaría, a dónde la proyectarías. Esto es importante. Esta transformación es la que nosotros acompañamos a través de las mentorías de leads for sales. Kadevan.slash mentorías pueden ver muchísima más información. Y bueno, comentarles que la próxima edición va a arrancar en mayo, así que echarle un vistazo para más información. Nos encantará podernos reunir y ver más cómo podemos hacer sinergia juntos. Bueno, vamos a entrar en materia y es que hoy les quería compartir una de las nuevas novedades que tiene LinkedIn y es que ahora nos permite atención dentro del perfil profesional editar, sobre todo en la parte superior. Es que esto es, imagínense una página de ventas. Normalmente es el primer impacto que tenemos, ¿no es cierto? Ese primer pantallazo en el cual podemos capturar esa tensión, capturar el interés de la persona y pues hacer que se quede, ¿no es cierto? Y si en ese primer pantallazo ya tienes la posibilidad de recordar que una página, tu perfil profesional con nosotros que hacemos negocios a través de LinkedIn, es que lo debes tomar como una página de venta, ¿sí? Y esta página de venta está en una plataforma ajena al final del día, ¿no? Puede ser que LinkedIn por algún momento cambie de dueños o cambie las reglas, en fin. Lo importante es que tú puedas llevar a estas personas a tu sitio web. ¿Por qué les digo esto? Porque ha permitido dentro del perfil, en la parte superior, poder configurar un enlace a un sitio web ajeno a LinkedIn de manera más rápida. De hecho, ya venía normalmente la información de contacto, ¿sí? Que es un enlace clave dentro de la parte superior, pero que este enlace te llevaba a tres diferentes tipos de enlace en los cuales tú podías, pues llevar a tus visitantes a hacer lo que tú querías que hagan, ¿no? Pero ahora de manera directa tienes un enlace directamente desde el, de hecho, les voy a capturar las pantallas para aquellos que quieran ver cómo va a quedar, ¿sí? En las notas del programa. Y también luego sacaremos un truco contándoles cómo hacerlo, ¿no? Pero, en fin, tienes que irte, vamos a la parte práctica, tienes que irte a tu perfil, obviamente, a tu perfil profesional, y poner editar en ese lapicito y automáticamente bajas, tienes las opciones de toda la vida. Y, al final, te dice, bueno, añade un enlace, ¿cuál es el sitio web que tú quieres que aparezca? Y te permite poner este enlace e incluso cambiarle el texto, ¿no? Si tienes un enlace largo, puedes ponerle algo interesante. Ahora, y esto, pues, al final se va a ver, como te digo, en el primer pantallazo cuando los visitantes vayan a tu perfil profesional. Pero, ¿qué es de relevante esto? Veamos ya desde la parte estratégica. Y es que tú puedes llevar en un solo clic a donde tú quieres que haga lo que quieres que hagan estas personas. Y hasta que vayan a tu sitio web es una opción, ¿sí? Directamente a tu sitio web, donde, obviamente, estará aniquelado y proyectado toda tu propuesta de valor. O puedes activar un embudo, ¿no es cierto? Llevándoles a un enlace donde tienes un regalo, puede ser un descargable. Hemos también hablado también de esto de los lead magnets, que también les voy a dejar en las notas del programa, un descargable, un documento, una infografía, un estudio, algo que al final del día es aportar información de valor para aquellas personas a las cuales tú estás, a tus potenciales clientes, ¿no? A los cuales te quieres enfocar y comunicar. Y esto, incluso, puede ser llevarles a una masterclass en general. Crear, activar un embudo de ventas. Esta oportunidad es increíble. Así que dependerá qué estrategia hoy por hoy tengas dentro de tu empresa para que utilices de manera eficiente este enlace directo que van a tener los visitantes de tu perfil profesional para enganchar y crear nuevas conversaciones de ventas. Así que con esta noticia les dejo. Espero que sea de su agrado echarle un vistazo. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Ya saben, entrevistas siempre traemos gente maravillosa. Y pues el día de jueves vamos a hablar con Eduardo Delgado Lobejón. Él nos va a hablar cómo funciona un comparador de precios. Es interesante ver y toda... Bueno, no solo porque de pronto mucha gente dice así, sí, lo conozco, pero desde el análisis del negocio. Así que no se lo pueden perder. Y ya saben, si este contenido es de interés para ustedes, compártanlo, por favor, con una persona. Lo comparten con una y cuando estén, otro favor, cuando estén en los podcasters, pues déjennos sus valoraciones de cinco estrellas, que esto ayuda a que el podcast siga creciendo. Sin más, nos vemos el día de mañana. Un abrazo. Se les quiere mucho. Chao, chao.